Este tío me está dando la chapa Vale, deja de dar la chapa Deja de dar la chapa Deja de dar la chapa Te debía pedir un tiro Me da ya, me da ya, me da ya Me da ya, me da ya, me da ya Me da ya Ha caído, ha caído Pero ha caído un pato Ha caído La puta que le parió Andale He muerto de aquí Estamos aquí por ahí, vamos a coger munición Joder Una por la menta Vamos Uy Ha caído uno Un gol listo Esta puta vida Mierda 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 Joder 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 Que sonido National Geographic Operación Deja Seco África Mis work Más 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 Niño ala Tej Salvos En Bueno Ya sabéis lo que tenéis que hacer Si os ataca un leopardo Voltereta lateral Ahí lo veis La voltereta Esa puta madre que con los cascos Voy con los cascos Si madre mía No lo ve más papo Da la mierda hombre ¡Vamos! 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 Cómo le deslizan tío en la nuca Están muy lejos, no llegan los pérdidos No sé si aquí va a llegar Venga, ahí le tenemos Repito Repito, leones Voy a dejar seco a Simba Simba Ahí tenemos a Simba Dios, qué patata de corazón tiene Simba Vale, yo creo que ya Mira, estaba limpio Olé No, 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 no No, no, no No, 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 no Madre de macho No sé dónde está Olé Qué bueno Se va a ir dando Las coño Madre mía, la voltereta lateral Es épico fantástico Ay, no le dio basto No le dio basto No le dio basto Oltereta Adiós, se ha caído Joder Ya me están poniendo tío Ya me están poniendo tío Vámonos de aquí Lo que pasa es que hasta que no llegue allí van a ser mis alumnos Demolición Ponga, chú, que no avisan Que no avisan Quita, gatito Gatito Uy Esta no sirve de nada Hay que hacerle la voltereta Tengo uno detrás Se ha caído ¿Por dónde apareció? Hijo de puta Me ha aparecido por ahí Mucho De puta Joder Joder A ver si le tengo a ver cuando lo fui por aquí ¿Por qué? ¿Vale? 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 Estoy bien. Solo un minuto para salir de aquí. Perfecto. ¿Y ahora puedo llegar a ti? ¡Vale! 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 Yo me ha�리lo para salir. ¡Sumo un parque! ¡Vale! Subido al escalón, eh Cabrón Quería morder, pero... Subido más rápido Puta madre que los... Palabra, ¿no? ¿Vale? 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 Y aquí era El Hippo, El Hippo El Hippo, El Hippo El Hippo Ay madre Ay madre, como me muerda me revienta Tio Madre mía No, mami, mira como huye Mira como huye Padrón, macho Uy, un hornillo Mere Tio 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 A ver... Va bueno Uy... Me mataba para atrás acá Puedo agotamentar Mi historia por ahí Y para abajo Claro, ¿eh? Aquí baja todo Todo y yo, ¿eh? No está bien No está bien No está bien No está bien Tía puta No está bien No está bien No está bien Coño, ya no está No está bien No está bien No puedo encontrar una camino fuera de esta gorge No me escucha Tony, Tony Luna No, no lo entiendo No, no lo entiendo No está por aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo que yo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Lo vio? No, no. ¡Pues, no voy a detener! no hago ni poco a ver a ver que no cae por aqui no? ¡Ah! ¡No te vayas! ¡Como caen! y 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